Hace unos momentos cantábamos, ya todo dejé por seguir a Jesús. Y el hermano Wally, que estaba presidiendo la oración, en ella daba gracias a Dios por aquellos hermanos nuestros que nos hablaron del Evangelio, para poder estar en el camino que el Señor trazó para nosotros. Y en esta hora, nuestra lección, nuestra exhortación, nuestra predicación es como título El Camino a la Salvación. El Camino a la Salvación. Ya todo dejé para estar en ese camino. Bien, nuestro Señor Jesucristo nos manda, es un mandamiento de Él, y lo encontramos ahí en Mateo capítulo 7 y versículo 13, donde nos está mandando que entremos por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque Angosto es el camino. Dice, pero ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ahí. Entonces, cuando miramos esa invitación o ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, es estar en el camino de o que lleva a la salvación. La palabra camino, la palabra camino, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ello? Pues decimos, pues es una vía, una vía que nos conduce a un lugar, que va a un lugar. Pero también camino es un fin o es un medio para lograr un fin, para lograr un propósito en cualquier aspecto. Así que, el propósito nuestro en estar en el camino que el Señor nos ha trazado, pues es ir, es lograr, es alcanzar la salvación. El camino es para ir a ese lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Lo mencionaba el hermano también en la oración, ese lugar que Jesucristo mencionó que Él va a preparar para cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Ahí en la parábola de la oveja perdida, leemos en Mateo y en Lucas, en Mateo dice que un hombre tiene cien ovejas y pierde una, y deja las noventa y nueve juntas y se va a buscar la perdida. Y la encuentra y la trae gozoso, la carga sobre sus hombros. Y en el versículo catorce de Mateo dieciocho, dice, Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que estemos en el camino, en el camino de salvación. Y todos necesitamos entender que solamente hay un medio para ir a esa salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo catorce y versículo seis, el Señor Jesucristo dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando miramos las distintas maneras que se enseñan en los grupos religiosos de cómo podemos ir al Padre de distintas maneras, con distintas personas, pero la Biblia es muy tajante, es muy clara en decir que solamente hay una manera de ir al Padre. Y esta manera es el Señor, es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, no está diciendo soy uno de muchos caminos, sino soy el camino único que lleva a Dios. Soy la única verdad. No hay otras verdades. Se enseñan, tergiversando las Escrituras, la verdad de Dios. Pero sabemos que la palabra es todo, lo que tenemos que seguir. Por eso el hermano oraba y diciendo, gracias a Dios por aquellos hermanos que nos predicaron el Evangelio, que nos insistieron, que nos enseñaron. Porque Jesucristo es la vida. Es la vida total. No hay otras vidas, solamente la que encontramos en Jesucristo. Entonces, para estar en ese camino, bueno, necesitamos saber la palabra de Dios. Necesitamos conocer de ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 31, el Señor dice, Dijo entonces Jesús, a los discípulos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéreis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego en el versículo 32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si nosotros pretendemos ser discípulos de Él, de Jesucristo, lo que estaba mencionando nuestro hermano Antonio en la clase, acerca de la invitación que hace el Señor, Allí en Mateo, capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por aquellos que nos hablaron del mensaje, de la palabra, que nos insistieron, que nos aplicamos a ello para saber qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor que hagamos para estar en el camino? Él dijo, ¿Creéis en Dios? Juan, capítulo 14, versículos 1, en delante, Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y viniera, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cantábamos hace rato, ya todo dejé por seguir a Jesús. Ya todo dejé por seguir a Jesús. Y es realmente cierto eso de que dejamos todo para seguir a Jesús. Dios es prioridad, ¿verdad? Entonces, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Vamos a ver dos puntos del camino a la salvación. Y el primero de ellos, ¿verdad? Es qué hacer para ser salvo. El camino a la salvación. ¿Qué hacer para ser salvo? Bueno, hay un proceso, ¿verdad? Que en las Escrituras se relata, se menciona, se nos dice, se nos exhorta a que lo sigamos. No malinterpretemos que la Biblia es como un libro de recetas, ¿verdad? Sino que todos los medios o los modos que necesita ese propósito están distribuidos principalmente en el libro de los hechos. Entonces, primeramente, hay que oír la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 y versículo 13, nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora, tenemos que ver todo el contexto, ¿verdad? Invocar es clamar la ayuda de Dios, es clamar su socorro, su auxilio. Dice, dice, continúa diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si todavía no creen en aquel? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y luego dice la Escritura, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice el apóstol Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, el Evangelio, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Allí en el Evangelio encontramos esas buenas nuevas, como estaba diciendo nuestro hermano en la clase cuando hace la imitación del Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, para que yo os haré descansar. Así, el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ahí se inicia el proceso. Pero si miramos y nos fijamos en la lectura de Pablo a los romanos, desde el capítulo 10 y versículo 13 al versículo 17, miramos cómo es, cómo se va desarrollando el plan de Dios para poder decir, ya todo dejé para seguir a Jesús. Pero no solamente es suficiente oír la palabra de Dios. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 30 y 31, Juan menciona, hablando acerca de las señales, prodigios, milagros que hizo el Señor, dice, hizo también el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces, no basta solamente oír la palabra. No solamente basta también creer en Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Hay que confesar con nuestra vida, con nuestra conducta, confesar a Cristo. No se trata de una confesión verbal, ¿verdad? Bueno, es verbal en cierto sentido cuando obedecemos el Evangelio, pero creer en Jesucristo o confesar a Jesucristo lo vamos a decir sin palabras, con nuestra conducta. ¿Cómo somos nosotros en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el hospital, donde quiera que nosotros estemos? Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 32, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando estamos con la familia, con los compañeros de trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Allí debemos de confesar a Jesucristo. ¿Qué somos? Somos hijos de un Padre celestial y lo vamos a manifestar con nuestra conducta, con nuestro hablar, cómo nos portamos. Así es confesar a Jesucristo. No es decir, yo creo que Jesucristo, yo creo y acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, tenemos que confesarlo con nuestra vida de cada día. Pero sabemos que hay muchas gentes que son religiosas, que oyen la palabra, que creen en Jesucristo, que tienen una conducta intachable, que tienen una vida para seguir, para seguirla, de ejemplo para los demás. Sin embargo, hay que, es necesario que la persona se arrepienta, se arrepienta. Cuando el Evangelio llega, a nuestra mente, cuando llega a nuestro corazón espiritual y lo discernimos y miramos, como dice Santiago, la Biblia, la palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros nos miramos, miramos cómo somos y miramos que no somos como dice la palabra, ese espejo, pero ese espejo, esa palabra nos dice cómo podemos ser. Entonces, tenemos que arrepentirnos, es necesario arrepentirnos. Bueno, el Señor Jesucristo en su resurrección, en aquel día que resucitó, el primer día de la semana, Él caminando, caminando con unos, con unos discípulos de Él, a los cuales no se, no se, no se reveló Él, no lo conocieron, les habla del Evangelio y luego ya le conocen y se desaparece y entonces los, aquellos dos discípulos se regresan a Jerusalén, les dicen a los, a los demás apóstoles que vieron al Señor y le cuentan, les cuentan, dice, cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y luego de pronto aparece Jesús allí y les regaña, les exhorta y les dice tardos de corazón, verdad, para creer todo lo que las escrituras mencionan. esto se encuentra allí en Lucas 24 desde el versículo 14 hasta el cuarenta y tanto, verdad, y en el versículo 47 el Señor dice, les ha dicho que era necesario que el Cristo padeciese y que fuese muerto y que fuese sepultado y que resucitase al tercer día y luego dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, Lucas 24 y versículo 47, verdad, entonces el Señor Jesús cuando le preguntan, estaba en su ministerio y le preguntan unos discípulos diciendo o unos judíos, le preguntan que si eran muy pecadores aquellos que habían dado muerte Herodes, verdad, cuando fueron a ofrecer sacrificios y como diciendo ellos eran más pecadores, verdad, y el Señor les dice, no, os digo, si no os arrepentís todos pereceréis, y luego en el versículo 5 de Lucas 13, verdad, esto se encuentra en Lucas 13, dice, y aquellos 18 que se, en donde se cayó la torre de Siloé allí en Jerusalén, dice, no eran más pecadores que todos los de Jerusalén, pero les digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, entonces, es necesario oír la palabra de Dios, es necesario oír el Evangelio, es discernirlo, asimilarlo, estudiarlo, escudriñarlo, es necesario creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, es necesario eso, es necesario confesar a Cristo con nuestra conducta, verdad, diciendo realmente que conocemos a Cristo y que andamos como Cristo, es necesario arrepentirnos de nuestro, de nuestra vida anterior, de nuestros pecados, pero, si nos quedamos allí, no vamos a estar en el camino de salvación, no, no alcanzamos la salvación, necesitamos ser bautizados, bautizados en agua y ser bautizados como lo que significa la palabra bautismo, recordemos, y para aquellos que no, que no lo, no lo saben, la palabra bautismo o bautizo, es una palabra griega que no se tradujo, no se tradujo a los idiomas, verdad, y en las escrituras, en cualquier idioma, verdad, es, es transliteral, verdad, se, se, transliteral significa cambiar las letras en el idioma que estamos leyendo por las del griego, la B, bueno, la beta, en este caso, la alfa por la A, la pi por la P, y así sucesivamente, entonces, bautizo o bautismo en agua significa sumergir, sepultar en agua, sepultar completamente a la persona, en Romanos capítulo 6, ahí nos, no tenemos la, la demostración de lo que es bautismo, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, luego versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, también así nosotros andemos en vida nueva, la palabra bautismo entonces significa sepultar, no significa rociar o asperger el agua sobre la cabeza de una persona o incluso de un niño, no, 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 no significa derramar agua sobre la cabeza o sobre el cuerpo de la persona, o no significa vaciarle 20 galones de agua o los que sean porque se necesita mucha agua, sino que la palabra bautismo significa sumergir, sepultar, ¿quién es, quién puede ser, o de, ¿quién es necesario para ser bautizado? Aquel que puede discernir la palabra, es decir, una persona que tiene razón, que razona de acuerdo con la palabra y no los niños, los niños no necesitan el bautismo, los niños no necesitan el bautismo, los niños cuando crecen y llegan a la adolescencia, cuando conocen el bien y el mal, ahí se separan de Dios, ya no están en eso que dijo el Señor dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos y el reino de los cielos es la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando se predicó el evangelio en Pentecostés, lo leemos ahí en Hechos 2, se ha mencionado en muchas ocasiones, pero cuando terminó el apóstol Pedro la predicación que narra Lucas en el libro de los Hechos, ellos se dan cuenta de el grande pecado que habían cometido, el pueblo de Israel se da cuenta, había miles y entonces ellos dicen, preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 37, Hechos 2, 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, bautícese cada uno de vosotros, entonces, obedecieron, se bautizaron, ¿verdad? Y además, no solamente el bautismo es una sepultura en agua, sino que las consecuencias del bautismo o lo que resulta del bautismo, ¿verdad? es que nos pone en Cristo, nos reviste de Cristo, Gálatas 3, 27, no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos, tenemos el perdón de pecados, ya lo mencionamos, lo leímos aquí en Hechos 2, 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para recibir el perdón de pecados, en Hechos 22 y versículo 16, Ananías un predicador le dice a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, con el bautismo alcanzamos salvación, primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, cuando dice el apóstol Pedro dice el bautismo que corresponde a esto, por lo que ha estado diciendo anteriormente, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como corresponde a una buena conciencia delante de Dios, entonces, miramos la importancia del bautismo, el bautismo es un mandamiento y es un mandamiento directamente de nuestro Señor Jesucristo, allá en Marcos capítulo 16, versículo 16, en la primera parte dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, en en hechos, perdón, en Mateo capítulo 28 versículo 19, ir a todas las naciones, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, luego dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y la gran promesa en el versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, bueno, hemos, hemos visto lo que significa camino, es un medio, es un, que en el cual tenemos, hay un propósito de llegar o de lograr alcanzar algo, en este caso la salvación, y la salvación se refiere a la salvación espiritual, no una salvación de alguien que se andaba ahogando y que se salvó, en un choque se salvó, no, estamos hablando de la salvación del alma, entonces, miramos el primer punto, ¿qué hacer para ser salvos? Oír el evangelio, creer en Jesucristo, confesar a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos, y luego miramos lo que es el bautismo, el alcance de las consecuencias del bautismo, bueno, pero el segundo punto que vamos a mirar es, somos añadidos a la iglesia cuando nos bautizamos, y la pregunta que debe preguntarse o que debemos de preguntarnos ¿a cuál iglesia? ¿a cuál iglesia debemos de ser añadidos? no nos añadimos nosotros, para empezar, nos añade el Señor a la iglesia, ¿a cuál iglesia? otra vez la pregunta, no ahora, no a un grupo denominacional, los cuales empezaron a aparecer en el, por allá por 1600, no a la iglesia católica, la cual empezó allá por el año 325 después de Cristo, no a las iglesias pentecostales, ¿verdad? que surgieron a principios de 1904, por ahí empezaron, y otros grupos religiosos, no, no, entonces, ¿a cuál iglesia? si no es una denominación, si no es la iglesia católica, si no es un grupo pentecostal, si no son otros grupos, ¿a qué iglesia? a la iglesia que estableció el Señor, él dijo, Mateo capítulo 16, versículo 18, estableceré mi iglesia, ¿cuándo dijo esto el Señor? en aquel, en aquel tiempo en que estaba con los apóstoles solamente, y les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? y ellos dijeron, pues dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alumno de los profetas, y esto dice la gente, eso dice la gente por todo lo que han visto en Jesús durante su ministerio, pero ustedes que han estado conmigo todo el tiempo, que han, que hemos comido juntos, que hemos caminado juntos, que han oído mis enseñanzas, ¿quién dice que es, que soy? y Pedro adelantándose a los compañeros, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, esto lo leemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en delante, y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿cuál roca? sobre Pedro, no, se enseña en algunos lugares que el Señor está diciendo sobre Pedro, pero si miramos ahí las palabras riegas, uno es Petro y otro es Petra, y uno se refiere a una piedrita chiquita y otro se refiere a una roca y la roca es precisamente lo que el apóstol Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías que ellos esperaban, es lo que leímos en en Juan capítulo 20 versículo 30 y 31, el propósito del Evangelio de Juan, de que Juan haya escrito el Evangelio, su Evangelio, era para que la gente entendiera, aceptara que Jesucristo era el Mesías, vamos a recordar las palabras de capítulo 20 versículos 30 y 31, hizo además el Señor Jesús en presencia de sus discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna, ¿verdad? Entonces, somos añadidos a la iglesia que Él dijo que edificaría, edificaré mi iglesia, mi iglesia, la iglesia como aclaración no tiene nombre, no tiene nombre, la iglesia es posesión, la iglesia le pertenece a Cristo, porque Él la ganó, ¿se acuerdan ustedes de Libro de los Hechos capítulo 20 y versículo 28, ¿verdad? Cuando manda a llamar a los ancianos de Éfeso ¿verdad? y les dice y les dice en el versículo 28 que déjenme el Señor el Señor les dice a los a los a los ancianos ¿verdad? que mandó llamar porque es la última vez que va a estar con ellos dice por tanto después de les ha predicado muchas cosas ¿verdad? dice por tanto mirad por vosotros es decir el anciano tiene que ver su trayectoria su su ministerio de anciano mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó con su sangre y déjenme aclarar tres cosas ahí el apóstol perdón Lucas menciona tres nombres ancianos obispos y pastores pastores cuando menciona para apacentar el que apacienta es el pastor el rebaño porque dice mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Señor en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia que Él ganó con su sangre entonces la iglesia tiene ancianos o pastores o obispos como le queramos llamar generalmente nosotros usamos anciano pero es lícito usar también las otras los otros nombres entonces a la iglesia de Él es la iglesia de Él y donde quiera se puede establecer una iglesia siguiendo lo que está en las escrituras enseñando el evangelio enseñando lo que Jesucristo dijo acerca de la iglesia y a predicar el evangelio y que convertir aquellas personas bautizarlas y allí se está iniciando una congregación más de la iglesia en cualquier lugar en cualquier lugar y somos añadidos a la iglesia entonces en Hechos 2.41 ¿verdad? dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas ¿se añadieron a qué? Hechos 2.47 no lo aclara y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos ahora aquí hay algo muy importante en Hechos 2.41 a los que recibieron su palabra es decir los que oyeron los que creyeron los que aceptaron confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios los que se arrepintieron se bautizaron ¿verdad? no solamente los que oyeron había allí una gran multitud de esa gran multitud como 3.000 obedecieron la palabra se bautizaron entonces fueron añadidos a la iglesia ¿a cuál iglesia? a la iglesia que Cristo edificó Mateo 16 versículo 18 esa iglesia es su cuerpo dice allí en Efesios capítulo 1 y versículo 22 y 23 dice dice la escritura y voy a leer desde el versículo 20 la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos hablando del poder de Dios y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo no solo en este siglo sino también en el venidero y luego el versículo 22 que era los versículos que quería que lo tengamos presentes y sometió todas las cosas bajo sus pies todo lo que está atrás lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia dice el versículo 23 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia somos nosotros no son los edificios no son los edificios somos nosotros por eso cuando cuando se lee ahí en el por ejemplo en Hechos 8 y versículo 1 verdad para aquellos que piensan que la iglesia es el edificio dice ahí en Hechos 8 8 1 y vino una gran persecución sobre la iglesia sobre que vino la persecución sobre la iglesia no podemos imaginarnos a las casas o los edificios corriendo no la gente es la que iba huyendo porque les perseguían entonces el camino a la salvación verdad es que hacer ya lo mencionamos y al hacerlo somos añadidos a la iglesia del Señor pasamos a ser posesión de Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia la sangre que nos salva que nos limpia está en su cuerpo y cuál es el cuerpo la iglesia la iglesia está en el cuerpo la sangre literalmente no puede estar fuera de nuestro cuerpo si no está en nuestro cuerpo morimos ahí quedamos entonces como conclusión la sangre nos limpia de todo pecado hay vida dentro de la iglesia todos los que están dentro de la iglesia tienen vida verdad y les he dicho en otras ocasiones comparemoslo porque es la es la realidad de la enseñanza que está en el Antiguo Testamento en Génesis 6 en Génesis 6 Dios dijo cómo se podía salvar el hombre le dijo a a Noé y Noé lo predicó y lo lo mencionó pero no le creyeron que se le que le dijo que se le dijo a Noé para salvarse él y todos los que creyeran que construyera un arca y todos los que estaban dentro del arca cuando vino el diluvio se salvaron los que estaban fuera la inmensa mayoría el resto del mundo pereció ahogado la verdad espiritual la encontramos aquí la iglesia todo lo que está dentro de la iglesia tiene salvación tiene salud tiene es salvo los que están fuera de la iglesia que no han que no han sido añadidos a la iglesia no tienen salvación así que por eso es la invitación que el Señor Jesucristo hace venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados yo os haré descansar venid a mí la predicación la palabra del Señor es la invitación el camino de salvación es entrar por la puerta estrecha porque ancha dice Mateo capítulo versículo 14 ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto que lleva a la vida así que la invitación es la exposición de esta palabra en esta mañana hablando del antiguo y del nuevo testamento pero cantamos un himno y el hermano tiene un himno para dirigirlo para nosotros a la vida y el hermano